Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Entonces, en esta lección 34, lo que haremos es revisar la actividad voluntaria que, como bono, quieren hacer ustedes para mejorar sus notas, ¿cierto? Como alternativas tenemos la siguiente, la recomendada por el profesor Escomar. El artículo de la profesora Marilyn Banegas, 2013, en Psicología Organizacional Positiva, Estudio de la Felicidad en el Trabajo, y desglosarlo como un mapa conceptual de términos para poder dar a entender a un público externo cuál sería esa estructura de lo que sería la Psicología Positiva Organizacional. Segunda alternativa, pues algo interesante que pueden hacer, segunda alternativa, tomar los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey y hallar unas relaciones adicionales, distintas, al enlace de lo privado, lo público, independencia, independencia, interdependencia, buscar unas relaciones de estos siete hábitos de manera distinta, poderlos explicar de forma distinta a través de un mapa conceptual. Bueno, esa entonces puede ser una alternativa también, una alternativa número dos. Y una alternativa número tres, tomar el libro de la inteligencia social de Daniel Goleman, buscar la forma de, a través de las reseñas que aparecen en internet, describir lo que en este libro se plantea en sus nueve capítulos. Entonces, espero que puedan disfrutar de alguna de las tres actividades. Es voluntario, nuevamente, pues les insisto que depende de su interés por el aprendizaje, por la nota, por mejorar las condiciones de nota que harían esta actividad, porque es la actividad que está fuera de la semana, pues de las semanas contabilizadas para evaluación. Felicidades, éxitos en su actividad.